En estos momentos la Oficina de Servicios Generales tiene varias recuperaciones de algunas oficinas dentro de la sede de la Alcaldía y fuera de la Alcaldía. Dentro de la sede de la Alcaldía de San Cristóbal estamos recuperando una oficina como ESTAR y como a su vez también para ubicar el depósito en mejores condiciones la Oficina de Archivo Municipal y con el fin de que la sala de ESTAR sea una oficina adecuada para la atención al ciudadano. Por otra parte estamos arreglando toda la electricidad de este archivo municipal en condiciones actas para la persona que llegue allí a Archivo a conocer un poco más de la ciudad de San Cristóbal. Por otra parte afuera de la Alcaldía estamos también recuperando algunas oficinas como en Plaza Los Mangos que ayer dieron unas declaraciones sobre esto. Se está haciendo la recuperación para un plan integral de estas oficinas en Plaza Los Mangos con policía municipal, cuerpo de bomberos, protección civil y cultura y deporte. Esto con el fin de que funcione algo integral y conjunto dentro de la ciudad de San Cristóbal y del sector de Barrio Obrero. En Barrio Sucre en estos momentos empezamos a hacer la limpieza de áreas verdes. Estamos ayudando en la cancha sintética de la parte alta de la ciudad, en Barrio Sucre. Estamos en las escuelas municipales con la ayuda del ingeniero Zulay que nos tiene la oficina de proyectos, la ingeniero Juana. Estamos también arreglando algunas partes de lo que es plomería.